El encargado de la campaña publicitaria, Luis Alonso Naranjo, dijo que ni él, ni Fabricio Alvarado, ni la actual diputada Ivona Acuña recibieron dinero en efectivo de parte de algún proveedor. Acudí al Tribunal Supremo de Elecciones en donde me senté con don Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento a partidos políticos y con las personas que tomaron inicialmente mi declaración, las cuales se veían claramente afectadas y molestas por la forma en la que se desvirtuó el compromiso de confidencialidad por parte de la Fiscalía y en la manera en la que se sacaron de contexto nuestras declaraciones. Allí volví a dejar claro ante el Tribunal y espero dejarlo claro ante la Fiscalía que nunca se recibieron esos dineros por parte de la diputada, ni mucho menos el candidato normalizó una acción que se daba al margen de la ley. Mientras que la diputada Acuña señaló que la afectación del partido se dio por malas decisiones del presidente de Restauración Nacional, Carlos Avendaño. La denuncia de una supuesta estructura paralela carece de sentido, pues para quienes participamos del proceso de restauración fue evidente la participación no solo del señor Avendaño, sino también de buena parte de su familia. ¿Qué motiva a don Carlos Avendaño? Solo él y su conciencia lo saben. Sabemos de los motivos económicos que empujan a otras personas a declarar temerariamente contra algunas personas, pero negar que don Carlos Avendaño tuvo una participación importante en la campaña electoral, eso es un absurdo. Hay fotografías, videos, actividades públicas que ubican a don Carlos codo a codo con nuestro candidato presidencial. La legisladora Paola Vega había solicitado en la Comisión de Ingreso y Gasto Público que realizaran una investigación por la doble estructura en la agrupación cristiana, pero nadie la apoyó. Esto comprueba lo que muchos legisladores decíamos hace meses, que ciertamente había motivos para investigar, hoy está más que claro que hubo una estructura paralela, malos manejos de fondos públicos, y una serie de irregularidades que la Fiscalía va a tener que ver. En su momento el diputado Villalte y yo insistimos con ese tema acá y todos los diputados hicieron caso omiso. Justamente en la Asamblea Legislativa se rechazó la moción que buscaba que el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, diera explicaciones sobre la doble estructura partidaria. ¡Gracias!